Muy bien, en este caso vamos a trabajar sobre el R-Bus, el Renaissance Bus. Este proceso es un proceso dedicado al trabajo sobre la región de los graves. La manera de trabajar que tiene está muy relacionada a lo que es la psicoacústica. Para aquellos que no tengan muy en claro este tema, todo lo que es el trabajo sobre el audio, sobre el espectro y sobre la dinámica en distintos rangos del espectro está muy condicionado por el oído, por nuestro oído, el oído humano, ya que hay ciertos procesos que van sucediendo que están dados por la naturaleza con la cual escucha nuestro oído. La manera en que trabaja el Renaissance Bus es generando los armónicos superiores de un rango de frecuencias fundamentales, frecuencias bases, que son el rango de frecuencias que vamos a establecer con este proceso. Lo que hace justamente es, al realzar estos armónicos superiores, es generar una escucha más nítida, más definida, de la región de graves. Hay un fenómeno acústico que es justamente que nuestro oído es capaz de reconstruir frecuencias que no se estén escuchando, frecuencias bases que no se estén escuchando, por justamente los armónicos superiores de la misma. Si nosotros estamos escuchando, por ejemplo, a través de un parlante que no tenga un diámetro tal que permita la escucha de frecuencias graves, puede ser que igual escuchemos el bajo o la región de graves, supongamos un tema como el que vamos a trabajar nosotros ahora, un tema funk que tiene un bajo, unas guitarras y una batería. Por lo general sucede que si el parlante no reproduce frecuencias graves, el bajo no se escucha. Pero ¿qué pasa? Si nosotros podemos enfatizar los armónicos superiores de ese bajo, vamos a poder lograr que nuestro oído regenere y reconstruya esa frecuencia grave, por más de que no se esté reproduciendo. Es como justamente, nosotros tratando de hacer una analogía pictórica a esto, que suele ayudar, es como de repente ver un árbol que tiene el tronco, las ramas, las hojas. Imaginémonos que de repente, por alguna razón, ese tronco no lo vemos y vemos solamente la copa del árbol y las ramas. Como que nosotros mentalmente decimos, bueno, pero todo eso no puede estar flotando, hay un tronco ahí que por alguna razón no lo puedo ver, pero esto está apoyado en algo, ¿no? Entonces, supongamos que hay una pared que no nos permite ver el tronco, en ningún momento nos vamos a imaginar que la copa del árbol está flotando, sino que decimos, ah, bueno, atrás de la pared está el tronco. Acá es exactamente igual, nosotros el audio tiene siempre como una frecuencia fundamental y sobre esa frecuencia fundamental se despliegan los armónicos superiores. Entonces, si nosotros, por alguna razón, desaparece esta frecuencia fundamental, que puede ser el caso de un parlante que no la reproduce, al escuchar estos armónicos superiores podemos reconstruir y regenerar esa frecuencia fundamental y estar escuchando esos graves por más de que no se estén reproduciendo. Este proceso lo que hace justamente es enfatizar los armónicos superiores de las frecuencias graves. Entonces, los parámetros con los cuales va a trabajar son la frecuencia, esto actúa, digamos, como una, como sería, como vimos en el ecualizador, sería como un low shelf, en el sentido de que podemos establecer la frecuencia y de ahí para abajo se van a enfatizar los armónicos superiores de todo ese rango de frecuencias. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, desde 50 ciclos para abajo vamos a enfatizar los armónicos superiores o en este caso lo vamos subiendo y de esa manera estamos afectando todo un rango de frecuencias que básicamente van a ser las fundamentales sobre las cuales se van a generar estos armónicos superiores. Después lo que tenemos aquí es para dejar, digamos, acá como que ingrese las frecuencias fundamentales, las frecuencias graves originales del audio o en el caso de ponerlo en out, solamente se van a escuchar los graves que está generando el Renaissance Bass. Si aquellos que hayan trabajado con el Max Bass, que fue el precursor, digamos, en toda esta tecnología de Waves, podrán recordar que el Max Bass tenía un fader que decía Original Bass y después tenía otro fader que decía Max Bass. Bueno, que nos permitiría mezclar o decidir cuánto dejamos del bajo original y cuánto del Max Bass. Bueno, en este caso es a través de este botón que van a poder dejar el bajo original o solamente el Renaissance Bass cuando lo tenemos en out. Después vamos a ver acá, tenemos el fader, este sería un vúmetro que nos está indicando el nivel de ingreso del bajo original, original Bass que vemos aquí. Y acá lo que tenemos sí es un fader que nos permite regular la intensidad del proceso que vamos a estar aplicando. Entonces, ¿esto qué sería? La intensidad de los armónicos que se van a estar generando. Entonces, podemos darle mayor intensidad a estos armónicos o menor intensidad dependiendo de cómo querramos lograr el sonido, el producto final. A la derecha vamos a ver el vúmetro de estos armónicos que vamos a estar generando. A la derecha vamos a tener un control de ganancia que nos va a permitir regular el nivel final de todo este proceso. Y a la derecha tenemos el vúmetro también de todo el proceso con indicador de pico. Entonces, de esa manera vamos a poder trabajar sobre el Renaissance Bass. Básicamente tiene unos parámetros muy simples. Y como les digo, esto nos va a ayudar a lograr que tengamos mayor peso, mayor cuerpo en graves, pero que a su vez se distingan mucho más nítidos. Se los reconozca fácilmente en el sentido de que estos graves no generen una bola, lo que se suele llamar como algo moody, algo moody de empaste, que podemos llegar a lograr con un ecualizador. Si nosotros con un ecualizador realzamos toda una región de graves, lo más probable es que nos quede una mezcla, como se suele decir, o sea, con mucha bola, con mucha poca definición, que no se entiende. Entonces, al realizarlo con el Renaissance Bass, como lo que vamos a estar haciendo es realzando los armónicos superiores de ese rango de frecuencias graves, vamos a lograr justamente una mayor nitidez y que se definan mucho mejor los instrumentos que están en la región de graves que vamos a definir con este fader que va a establecer a partir de qué frecuencia vamos a estar realzando. Ahora vamos a ver entonces un poco en la práctica cómo funciona.